Sirius, cuando estaba... Cuando vi el ataque al señor Weasley, no solo lo miraba. Yo era la serpiente. Y después en la oficina de Dumbledore hubo un momento en el que... Quería que... Esta conexión entre Voldemort y yo... ¿Qué tal si eso se debe a que me estoy volviendo como él? Es que estoy sintiendo tanta ira todo el tiempo. Y... Y si después de todo lo que ha pasado, algo está mal dentro de mí y si me estoy volviendo malo. Quiero que me escuches con mucha atención, Harry. No eres una mala persona. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. ¿Está claro? Además, el mundo no se divide entre... Buenas personas y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior.